I believe I can't find a way I can't even give a reason 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 ¡L'Apuntamento para el destino! ¡L'Apuntamento para el destino! ¡L'Apuntamento para el destino! ¡L'Apuntamento para el destino! ¡Los años atrás de la gente! ¡Hola a todos! ¡Ju Beijing! Yo he escuchado que es donde está, así que he decidido empezar a mi propio canal. Y desde el 12 de septiembre voy a lanzar un episodio a week de un documento de la película que he estado filmando en mi primer año en Madrid. El highs, los lows, la Champions League, el Euros y todo el mundo en entretenido. No olvides dejarlo en el link en mi bio y suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!